Música Buenas buenas mochitos de youtube Aquí FedeXXX58 trayendo un nuevo video En este caso el evento de Elf Outing El cual trae un par de misiones Y unas recompensas entretenidas O al menos a mi me servieron Veamos las misiones primero Después les dejaré el gameplay que corresponde Y una pequeña directiva para las dos misiones correspondientes Bueno, primero al loguearnos ya recibiremos la primera recompensa que nos dará fichas Después al hacer la stage una vez también conseguiremos fichas Al hacerlo tres veces también conseguiremos fichas Al gastar 100 de stamina diariamente conseguiremos 30 fichas Al conseguir en la primera stage un puntaje de 2500 y de 4000 Conseguiremos fichas y asterite correspondientemente También tenemos la típica misión de hacer X cantidad de veces Las stage, en este caso para 5 Para conseguir un llavero Para el que no sabe lo que es llavero Es esta parte donde vamos al celular Y tenemos un llavero acá Es un llavero de elección Así que fíjense cuál eligen una vez que hayan conseguido la caja Y la siguiente misión es lo mismo 10 veces Por lo que veo tiene un número 2 de 4 Así que deberemos hacerlo seguro 5, 10, 15 y 20 veces O 20 y 30 veces Habrá que ver Y tendremos un llavero por cada vez Al parecer Ya que se está repitiendo la recompensa Aparte de las fichas Bien Para comprar tenemos diferentes cosas Materiales Cuárez negros Para las armas Fragmentos de Teriteri Luna Kindred Más materiales Fragmentos de Elfa Y fragmentos para Materiales para leviar, oro Y materiales para armas Yo recomendaría que vayan Obviamente por la Valkyria Después por la Pet Y después por el resto Por ejemplo El Imagination Core Para desbloquear un arma De buena rareza Y después los materiales Y al final el resto de las cosas Bueno En el primer mapa tienen que Apretar Cuando pasen los personajes Por la zona correcta El botón de su tipo Que marca ahí Si es azul Apretan el botón azul Si es amarillo Apretan el botón amarillo Y si es rosa El botón rosa Correspondientemente Y con respecto A la segunda stage Santa tienen que derrotar A los enemigos Y cabe aclarar Que los personajes Que tienen escudo Al derrotarlos Valen como 10 enemigos Que no tienen escudo Así que se hace Muy rápido la stage Deberían ir con algún Personaje meca De paso cumplen la misión Y deberían esquivar una vez Para también hacer la misión Que les pide esquivar una vez Eso sería todo Por este evento Supongo que después Van a agregar Más stage Así que Lo iré trayendo En formato de gameplay Si tienen alguna duda Déjenlo en comentarios Y hasta el próximo video Bye 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 Chau 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 ¡Gracias!